¡Oh! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Joder! De tus labios vuelvan a quemar mi piel Que la cama pide calor Otra vez Tal que hacer de todo entera Y tú a mí también Nadie nos ve Solito los dos En un cuarto morimos de amor Y distinto y divino Todo tu interior Besando y la rita ¡Vamos ya que viene con Omar! ¡Vamos ya que viene con Omar! ¡Vamos ya que viene con Omar! ¡Vamos, Iñaki Viejo! ¡Iñaki Viejo! ¡Estos son los chicos de Bartola! ¡Iñaki Viejo! ¡Iñaki Viejo! ¡Otra vez! Al sol le dejé las ganas crudas de volverte a ver y enloquecer solitos los dos en un cuarto morimos de amor. Quieres que lleve de mí todo tu interior besando el albindas, pasando el corazón. Y el amor que se vive dos horas no alcanza y nos duele. Si miras cuando sigo ahí entre los dos, el rostro se vuelve mi boca a tu sabor. Mariposa te vas y me toques mirar donde siempre que tus alas vuelan pronto. ¡Vamos, Iñaki Viejo! ¡Vamos, Iñaki Viejo! ¡Vamos, Iñaki Viejo! ¡Vamos, Iñaki Viejo!